A través de la Junta Directiva del Partido Político Conservador hicieron pública la destitución de la diputada Wendy Guido, quien además era la designada de la representación parlamentaria del partido ante la Asamblea Nacional. La Junta Directiva del Partido Conservador resolvió por unanimidad en relación a Wendy Guido 1. Aplicar el artículo 14 de los Estatutos, inciso A, indisciplina o negligencia en los deberes propios de su cargo. A solicitud de la Junta Directiva Nacional, el Consejo Nacional aplicará la sanción de destitución de sus cargos en el partido. 2. Habiendo concluido el proceso de reformas electorales, proceder al retiro de la representación parlamentaria del Partido Conservador y a la pérdida de la condición de diputada ante la Asamblea Nacional. 3. La Comisión de Ética y Disciplina continuará con el proceso de desafiliación acorde al procedimiento establecido en el artículo 12 de los Estatutos del Partido. Managua, 7 de mayo del 2021. Según informaron la Comisión de Ética y Disciplina, continuará con el proceso de desafiliación acorde al procedimiento establecido en el artículo 12 de los Estatutos del Partido. El partido había rechazado las nuevas representaciones de magistratura por estar integrado por militantes del gobierno en turno y aclararon que la proposición de Guido, quien resultó electo, nunca había pertenecido al partido conservador y fue desautorizada oficialmente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.